Hey hola como están, antes de empezar el video les quería mostrar el apartado de carteles que hice para todas las personas que comentaron en el último video aquí los puse a todos y antes de decir quienes fueron quería decirles que en este video hay un código de 100 robots para alguno de ustedes el que lo encuentre, está por ahí escondido en alguna parte del video va a estar el código el que lo encuentre y lo canje se los lleva para el más rápido, el más atento entonces si lo consiguen manda una foto al Discord, al Instagram, donde sea, para que yo sepa que ya que lo consiguieron entonces sin más vamos a empezar a decir quienes fueron los que comentaron el video bueno empezamos con la parte de comentarios con tu por favor bro cámbiate el nombre muchísimas gracias a todos por comentar si comentan en este video capaz si los pongo en una jolote o algo voy a ingeniarme algo para que tengan una jolote con su nombre bueno así que comenten y ya saben lo del código, súper atentos y una vez, Katy una vez yo prendí la cámara y estaba sin camiseta pero porque se bullo la cámara vean quieren ver que obtuve estuve jugando esta tarde y conseguí 8, 8 diamantes más 3, 11, 11 más 17, 28 diamantes he minado si, tengo 28 diamantes, bueno 30 con la mesa de encantamientos estuve en esta mina que la verdad está muy buena, no la he terminado de explorar porque dije, Nico ¿por qué estás jugando? cuando deberías estar jugando en stream para que sea mucho mejor y la gente vaya entrando entonces si voy a ponerme, voy a ponerme a jugar y lo que voy a hacer ahorita antes de seguir minando va a ser encantarme a nivel 1 porque pues obviamente estamos en modo difícil ay Nico es que soy malo en Minecraft bueno si eres así muy 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 malo yo te recomiendo que hagas un equipo porque está en difícil el servidor igual es Minecraft en difícil, tampoco es que sea esto Dark Souls sabes, no es tan, es nada del otro mundo a ver, espérenme equipo todo me gustaría encantarme bien Pilo, ok con Pilo protección vamos a encantarnos todo con protección bien, bien, bien esto, esto, tiki, tiki ahora nos encantamos las boticas caída de pluma yo creo que caída de pluma antes que protección uno nunca sabe uno nunca sabe bien, caída de pluma, prote, prote Pilo, empuje, God y el pico el pico como que no como que no quiero encantármelo vamos a dejarlo así nomás y ya no, solté la papa holy shit uy, solté la papa, bro con esto voy a sobrevivir lo que no está escrito, bro tengo el prote de cerezo y tengo pétalos de rosas porque debería ponerlo en inglés me gusta jugar Minecraft en inglés me creo, guiri tengo que devolverme por donde vine que es que había una cuevota gigantesca, loco no te haces una idea aprieta F3 y si me la rechupas no te voy a mandar mis scores friki que ya me van a doxear como raro bien, esta es la cueva que me encontré la cueva esta de los pinchos muy bonita, la verdad muy bonita y bastante difícil vean como camina el creeper ¡epa! bien, uff, vean esta cantidad de iron ¡hey, bro! ni porque voy full diamante, ¿verdad? joder joder, puta va como a gravedad cero este este esqueleto ¡epa! 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 a ver, vamos a hacernos más antorchas tengo ese inventario más lleno que el putas 20 de oro es que no tengo manzanas me haría manzanitas pero es que no no agarré ni una soy un tonto estos pinchos pegan durísimo loco pegan demasiado fuerte les voy a hacer una demostración de lo duro que pegan vean ese pincho de acá este pincho esto va a salir mal va a salir muy mal este pincho vean lo que me va a pegar a mí ¿ven? es absurdo es absurdo lo que pega esa perra medio mundo jugando rus y no me invitaron igual ni siquiera sé si manda el rus ni si imaginan yo jugando rus matando al choca diciéndole grasilla en la cortinilla con esa grasilla que tienes en la cortinilla te da para freír unas patatas grasilla en la cortinilla no entiendo la referencia Giz o sea entiendo que si eres un hater que quieres tirar un poco de blitz pero no lo entiendo con la grasilla de la cortinilla dice que grasilla el pelo que dices que mi pelo tiene grasa pero tú que eres retrasado que eres retrasado ok ¿dónde está la grasa? ¿dónde está la puta grasa? ¿dónde está la grasa? ¿dónde? ¿eres retrasado mental? ¿eres down? ¿tienes down? ¿síndrome? ¿tienes down? pregunto ¿eh? ¿tienes down? me gustaría saber si tienes down contesta sofoclos ¿tienes down? dime si tienes down por favor que quiero saberlo uy muy bueno ese clip muy bueno el chocas antiguo era demasiado chistoso no es ese man entras igual el chocas y ahora también es chistoso señor ay esta es mi base así es mamá ¿cómo supiste que me independice loco? una mesa una mesa una cama un horno no sé para qué quemo el oro cuando no tengo manzanas no lo puedo usar en nada Nico me das tu ubicación claro vos a San José no es mentira bro ¿por qué pusiste el juego en heart? porque así juegan los varones y juegan los pros hay que ponerlo en difícil desde minuto uno para que sea un reto las cosas fáciles aburren si sabías bro las cosas fáciles aburren acá hay que acostarte las cosas para que te sientas gratificante como que una recompensa para que el cerebro bote la dopamina necesaria la cueva está bastante bien me saqué full diamante ya vean prote 1 not back un breaking y charnes apenas me di cuenta que tenía triple encantamiento a nivel 1 bueno yo creo que ya me voy de esta cueva porque ya la exploré mucho 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 vamos a hacernos otro horno así necesito más carbón ¿qué pasó putica? ¿qué pasó putita? nada ya ando re poderoso ayer sí ayer sí fue más complicado porque es que yo medio tenía armadura me metían un flechazo y me pegaban como cuatro corazones me da miedo las cuevas sabes que tienes que decir soy una puta gallina no mentiras bro mentiras bien allá veo unos diamantes los alcancé a ver por el porque brillan más que el putas voy a poner una torcha acá por si me llego a perder ahí tengo como una torre para volver rapidito a ver a ver solo un diamante ah bueno pero estamos hablando de tacaños extremos a ver me voy a lanzar acá cuatro diamantes yo creo que ya con esto puedo salirme de las cuevas a buscar lo de las armaduras nuevas quiero conseguirme ya una nueva armadura la nueva skin y todo así que vamos a hacer vamos a agarrar un poquito más de oro para hacerme manzanas porque cuántas manzanas me puedo hacer acá cuatro apenas para hacerme unas cuantas manzanas doradas y irme pues bien armadito uh más diamantes dale es que sabes cuánto he jugado jugué ayer en el stream jugué esta tarde me di cuenta que estaba jugando mucho para streamearlo y yo dije ok vamos a dejarlo acá y juego en stream no no le pegué bien ya ya exploré esta cueva resto oh como se nota que no la has explorado Nico cuando te sigues encontrando diamantes huérfanos por ahí estos son los diamantes huérfanos los que sabes que vas a romper y que tiene un diamante nomás listo nos fuimos nos fuimos ya acá nos fuimos ya acá muy buena cueva a ver vamos a soltar cosas que no vaya a usar diría que esto esto también ya no me importa voy a hacerme un arco hacernos un arco y nos lo encantamos a nivel 1 porque es que tengo como 300 flechas tin tin power power nice 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 estamos bastante bien vamos bastante bien espero que no me caiga graba en la cabeza y me muera sofocado yo no hago team con nadie ni con Nico ni con Nico cero y escucho vacas vamos uy buena dormir zorra todas mueren todas mueren aquí y una cantidad de vacas pero absurda lo bueno es que esto me va a ir muy bien para hacerme mi mesa al máximo nivel brote ¿quién es esto? brote que acabo de encontrar oye ¿quién es este ranchito? ay que ternura oye ¿quién es esto? pregunta ¿quién es este rancho? ¡Isa! compré vacío para que no me roben mal parido bruh puedo entrar porque soy asmin ¿qué es esto? ¿qué es esto Isa? oh por Dios ¿cuántos bits para que lo raidees? no no me siento mal raideando a la gente voy a decir buena gente voy a agarrar cobre voy a hacerme la brochita para tenerla ahí listo por si acaso para hacer un poquito de arqueología vamos a hacerla ya mientras acá ponemos a hacer comida acá ponemos a hacer un poquito de cobre pluma tengo breve breve vamos a hacerle la brocha y para y no es con cualquier grado donde se puede hacer arqueología toca buscar las varias estructuras listo vamos a ver vamos a ver cómo es el crafteo ojo vamos un stack de diamante ni siquiera se usa ni siquiera lo rompe vamos a hacer un barco voy a agarrar un poquito más de madera antes de irme aprovechemos de una vez y vamos a buscar las estructuras estas acuáticas a ver si me saco el huevo empollamos a un sniffer vamos a agarrar 16 de madera para hacer un stack y ya no vamos a saturar de más mi inventario que está más lleno 14 15 16 nos fuimos nos fuimos nos fuimos bien 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 vamos a ver si me encuentro alguna estructura de esas para echarle brochita un poquito de arqueología básica arqueología para tarados vean 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 estos de acá si ven que son distintos estos de acá atentos bruh lamentable lamentable la arqueología para tarados vamos a buscar otra me dirás por el follow more boss vean acá hay otro acá hay otro 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 ojo ojo dale explorer que dice explorer puta explorer pottery pottery pero esto que que tiene de que tendrá de icono luego me hago un jarrón que es que me puedo hacer jarrones también talpista está mía acá hay otro acá hay otro vamos una esmeralda loco el menos pobre una esmeralda una esmeralda venga a ver si me encuentro más más grabada sospechosa acá 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 bien 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 otra no ay pero son tan miserables loco dame la nueva armadura está entretenida esta mierda es que entretenida no puedo ser más psicopatario bien no veo nada por acá vean acá hay otra va a respirar y bajamos de nuevo vamos a sacar otra ¿qué es eso? eh otro pedazo otro hay otro explorer que paja no yo que quería hacerme un jarrón bien estetic venga a ver si puedo romper esto ¿qué opinas de mi skin? oh está re god está re god es skin no capo hey literalmente la bandera argentina cuando cuando estoy jugando argentina me la pongo cuando argentina está en otra final del mundo me la pongo uy ay vean están sucios no god no detallazo bro detallazo dormir sapo piro oye los anuncios no me dejan disfrutar de tu directo ay ¿qué hacemos bro? toca decirle a twitch que te los deshabilite toca decirle twitch no le pongas anuncios a joaquín bro pues no sé qué hago yo si salen anuncios pues tienes que comértelo o suscribirte no no más trigo please nico si fueras un tipo de tula ¿cuál serías venenosa gruesa o larga? pues yo no soy muy alto entonces no podría decir larga venenosa no porque pienso que si fuese una verga venenosa debería ser malo ¿verdad? yo diría que la que es gruesa un chiche grueso así bien chimba ese sería yo ¿y tú bro? ¿cuál tipo de penecerías 崴 �io el väl cinco penecería ¡Suscríbete al canal!